Ojo Bamba Valle de los Inca Y un tarunas hoy te canta Orgulloso de su tierra Orgulloso de ser convenciano Ojo Bamba Mi tierra linda Ojo Bamba Somajalpa Ojo Bamba Valle de los Inca Ojo Bamba Cuna de mi infancia De cacautales y frutales Cafetales y cocales Manantiales y jucales Ojo Bamba Mi tierra linda Ojo Bamba Somajalpa Somajalpa Cuna de mi infancia Cuna de mi infancia Ojo Bamba Valle de los Inca Cuna de mi infancia Ojo Bamba Cuna de mi infancia De sus musas Cuna de mi infancia Cuna de mi infancia Gracias por ver el video.